Amigos, les propongo un trato, si te gusta este tipo de video, si te entretenes, te divertís, te reís, o, 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 like, suscribirse y compartirlo con amigos que juegan FUTCHAMPION por Whatsapp, ok? Tenemos un trato, ajustate el cinturón, porque comienza el resumen de FUTCHAMPION. Aquí están, estos son los 11 gladiadores con los que iba a salir a cagarme la vida. El primer equipo, este. Pero iba a ser todo mucho más fácil de lo que uno imaginaba al comienzo, porque el partido se iba a poner rápido en ventaja con un 2 a 0, al minuto 76 metíamos el 3 a 0, y el rival se iba a comer el cuartirolo, el Kun le encontraba, y sentenciamos la primera victoria, estadísticas ahí. El segundo rival, muy prolijo, muy buenos jugadores, pero manejaba al arquero como el verdadero orto, fíjense como me deja el primer palo libre y se la meto para el segundo, pero como dije, jugaba bien, tenía un toqueteo interesante, pero volví a pifiar. ¿Qué haces acá, pibe? ¡Decime qué haces acá, pibe! ¡Cómo vas a poner al arquero atrás de la barrera! ¡Sos boludo o jugás Minecraft! ¡No lo puedo creer! El tercer partido lo gané 3 a 0, pero el archivo estaba dañado. Tocaba enfrentar el cuarto equipo, pero nos íbamos a poner rápido en ventaja con una muy linda jugada, y un tiro bananero de Kevincito de Brum, pero el rival me iba a empatar rápido, pero esto no iba a terminar así, porque en Angolan la reciente incorporación del equipo iba a poner el 2 a 1, y teníamos el 4 a 0. Cálmate, Seba. ¿Cómo querés que me calme? Mirá el equipo que nos tocaba, y mirá cómo comenzábamos el partido, 3 a 1 abajo, logramos descontar al minuto 50, y miren esta linda jugada. Paciencia, toqueteo, nos gusta el toque, toque, jugamos con los 11, paré, 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 me construí un duplex, con Hazard logro empatar al minuto 61, y esto no era todo, ¿por qué? Porque ya ganando 4 a 3, miren el señor gol que hago, miren el señor gol que hago, ya tenía el 5 a 0, ya estaba en pelotas chicos, ya estaba en pelotas. Con la moral, por el cielo, el 5 a 0 era nuestro. Amigos, teníamos el 5 a 0, nadie nos lo podía sacar, nos sentíamos Dios. Y cada vez que te sentís Dios, viene alguien, te mete un bife a mano abierta y te hace caer en la realidad, miren eso está en finish, miren eso está en finish. Primero uno, después el otro, ¿lo querés más cerca al plano? Míralo, es increíble, ¿quién mierda inventó este tiro del orto? Díganme quién lo inventó, por favor, porque me generó la primer derrota. ¿Alguien me podría decir quién fue el HDP que inventó ese tiro de dibujito animado? El siguiente partido ganamos, y sumamos el sexto triunfo. Siguiente partido, tanda de penales, atajé y gané, sumábamos el séptimo. El partido número 9 iba a ser contra este verdadero equipazo, pero iba a ser derrota en penales chicos, sumábamos la segunda derrota del FUTCHAMPION. Estaba Kenchi. Esa misma calentura me hizo enfrentar este rival muy concentrado, porque necesitábamos la victoria número 8, frente a un rival que fue durísimo, pero metió un gol de Pro Evolution Soccer, y se la mandó a guardar. El partido terminó 1 a 0 para mí, y sumábamos el triunfo número 8, salíamos a cancha frente a este verdadero equipazo, que se sentó en el Pinocho en 40 minutos, tiró del cable, y teníamos la victoria número 9. ¿Y qué pasó con la victoria número 10? Ganamos, es verdad, pero el archivo del partido no lo encontramos. Moralmente veníamos de puta madre y tocaba enfrentar a este rival, pero miren la cantidad de cagadas que me voy a mandar. Se aproxima Navidad, Sebastián se viste de Papá Noel y empieza a regalar goles. Aún así, logramos dar vuelta al resultado. Nos imponíamos 2 a 1, pero quería más. Papá Noel se acercaba, a diciembre está la vuelta de Lequina. ¡Explícame qué carajo hacés Evita! Saliendo jugando, dejá de hacerte el lírico y apretá el círculo, pedazo de Kiko, y nos poníamos 2 a 2. ¿Qué iba a pasar después el rival? ¡Iba a encontrar otro regalo! Pero de parte de EA Sport con este rebote hermoso. ¿Qué iba a pasar? Empastábamos rápido. ¿Y nos íbamos a penales? No chicos, miren lo que va a pasar acá. Minuto 120, se terminaba el partido y me senté arriba del chopino. Tercer derrota. Re contra recaliente. Salíamos a cancha con una calentura de la reputa madre que lo parió, pero debíamos ganar. El partido iba 2 a 2 igualado y en el minuto, tiempo extra, meto este sartenazo con Hazard y me pongo a festejar lo que iba a ser una nueva victoria. Pará, Cevita, pará, 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 porque otra vez la volvés a pechear. Pedazo de pecho, explícame por qué no apretás el círculo. Explícame por qué apretás la X. Explícame por qué no la reventás. Explícame por qué sacás del medio. Explícame por qué tenés el pecho helado. Pero por suerte atascamos el final. Y con Lucas, quien ustedes lo hitean, metimos la victoria número 11, gallineándola bien al medio. Llegaba el turno del partido número 15. Oliver Atom volvía a decir presente en este partido, pero la calma, la paciencia, buscar al compañero, el juego asociado, la tranquilidad se había apoderado de Cevita. Ya estábamos con la confianza por las nubes y jugar con el compañero ya lo teníamos incorporado. Fíjense cómo trato de hacer tiempo teniendo la pelota y buscando la desesperación del rival. El rival ya había apretado pausa, estaba desesperado y la calma era toda mía. El complica el vacío, mete el surdazo cruzado y teníamos la victoria número 12. A dos victorias chicos, a dos victorias del oro 3. Ya faltaban muchos partidos y el oro 1 ya comenzaba a ser una realidad porque se asomaba en el horizonte. El domingo finalizamos en Twitch ganando un partido y perdiendo otro. Y también quedándome bastante caliente. Caliente porque se me negaba la victoria 14 y salíamos a cancha en busca del oro 3. Arrancábamos el partido ganando con un bananazo de Kevincito de Brun frente a un rival rápido, picante, que no perdonaba. Y donde la suerte en este partido principalmente lo ayudó. Truncaku me daba vuelta del partido, se venía una pecheada histórica porque otra vez el rival se ponía en ventaja. Y cuando finalizaba el partido, logramos empatarlo 3 a 3, pero se nos iba a escapar otra vez. La victoria de oro 3 se me volvía a negar porque el bananazo de Truncaku no sabíamos si le había pegado con zurda o con el nepe. Me estaba diciendo que sumaba la derrota número 5. La desesperación por la victoria 14 ya se había apoderado de mí. Y comenzábamos este partido tratando de buscar el primer gol y de la mano de un kickoff Prato Glitch. Y vamos a ponernos en ventaja ante un rival que me iba a pegar un baile histórico. La calma, como siempre, de acá para allá, moviendo la pilota. Hazard, la revelación de mi equipo en este FUTCHAMPION, no perdonaba, pero me comí un baile de novela literal, amigos. Siguiente partido, un verdadero equipazo, figuras por donde lo hay y comenzábamos a buscar la victoria 14. Mucha calma, tiempo extra, siempre buscando el compañero mejor posicionado, un rebote de puro JT, pero esto no fue suerte porque tengo ese tiro más que entrenado y teníamos finalmente la victoria número 14 y estábamos bañados de oro. Ya éramos oro 3 y venía una nueva definición por penales. Metíamos con el Kuhn, atajábamos a Cázar y teníamos que convertir para ganar. Duque, no me falles. Bospo, atajó el arquero y teníamos que atajar para ganar. Toda la presión para mi arquero. Ojo con Fabiño que tiene 91 en penal, pero ¿sabés por dónde me lo paso? ¡Por la chota! Te adivino dónde pateás y nos llevábamos la victoria número 15. La victoria 16 debía ser frente a este equipo, pero las pelotas no entraron y sumé la séptima derrota. Siguiente partido, partido 1 a 1. Un rival de los mejores que enfrenté, con una presión realmente insoportable, que tocaba a la velocidad de la luz y las metía absolutamente todas. Toque donde nadie lo ve, él lo ve perfecto, grandísimo rival. Se me pone 2 a 1 y el partido se me va a la mierda cuando me clava el 3 a 1. Chicos, estaba nada de pecho a friarla, estaba nada más que a pocos partidos de sumar una nueva victoria en oro. Pero el pecho cada vez estaba más frío. Pero la cabeza y las manos estaban calientes y salimos a cancha frente a este equipo, que cuando le metía el 4 a 1 decidió abandonar y sumamos la victoria a 16. Miren lo que es este equipo. ¡Equipazo! ¡Drip Team! Diría yo. Pero la calma ya era parte de mi juego y empezamos a jugar sin presión con el claro objetivo de ir en busca de ese bendito y milagroso oro 1. Ganábamos 1 a 0 y creo que metí uno de los mejores goles en cuanto a tenencia, frialdad y tiro colocado a lo largo de este FUT Champion. Cuando estábamos 4 a 1 seguíamos jugando de la misma manera, con posesión, con toqueteo, con paciencia, jugando con todos los compañeros y mi rival se barría más que escoba nueva para que Nainggolan, el Pitbull asesino, lo liquide con un 5 a 1. ¡Victoria 17! ¡Vení! ¡Te estábamos esperando! ¡Acá hubo baile señores! ¡Ya teníamos el oro 2 adentro! Restaban 5 partidos y necesitábamos ganar 3 de esos 5 para poder llevar el oro 1. El sueño estaba a nada. El partido comenzaba de esta forma y cuando uno mete un gol con un lateral el pecho se le infla, el corazón se le calienta porque ya estábamos 3 a 1 y la victoria 18 era nuestra. ¿Quién me la iba a sacar? ¿Quién me iba a decir que no podía soñar? Si cuando le metimos el 4 a 1, el gallina, el que tenía el escudo del Tottenham, apretó la pausa y abandonó. ¿Cómo no voy a soñar? ¿Cómo no voy a tener hambre? Si estos pibes estaban vizcando la vida, si éramos una máquina de ganar, gustar y golear. Nos quedaban partidos. Estábamos a 2 de oro 1 y hacemos esta jugada. El duque, la figura, le empuja la línea y nos ponemos 2 a 1. El equipo seguía. Metíamos pompazo del culo abuelo y nos poníamos 3 a 1. Estábamos a nada. El rival había puesto pausa y yo quería que abandone. El culo abuelo más grande que nunca convenía el rojo. No vengas con 40 años, te necesitamos fresco como una lechuga. Y se venía más. ¿Querés más? Tomá con mi cinturón apuesto. Gran pase para atrás. Y el coreano, coreano querido, lo hicimos sentar en el pinocho. Aunque desde que tenés ese corte taza, parece que perdiste poderes. La victoria a 19 era nuestra. 4 a 1 ganando, gustando y goleando. Estábamos a solamente una victoria del sueño. Y se venía. Se venía. ¡Era nuestra! Perdí. Me... Me bailaron. No sé qué pasó. Quedaban dos partidos y nunca íbamos a dejar de pelear. El culo abuelo rápido pone el primer gol. Y ya se empezaba a sentir el olor a oro. El oro a uno iba a ser nuestro, chicos. Porque el rival defendía. Peor que cualquier equipo malo. Estaba loco y se venía el 3 a 0. Se venía. Desborde, Duque. Vaya por la punta y lastime. Lucas meta el 3 a 0. Para que el rival abandone. Éramos oro a uno. Nadie no nos iba a poder quitar. Porque la rata inmunda de mi rival abandonó. Se fue. Y éramos oro a uno. Y llegábamos. Después de nuestro segundo FUNCHAMPION. Se vienen recompensas. De oro a uno. Y de top 100. Estén muy atentos. Gracias por haber acompañado. Estoy infectado por esta enfermedad llamada FUNCHAMPION. Espero que hayan entendido esta locura. Se suscriban, den su like y compartan con sus amigos del vicio. Amigos, oro a uno en mi segundo FUNCHAMPION. Hasta acá llegamos.